Pasión por Cristo, Pastor Juan Cano Y aunque otros no te piensen, yo te pienso Cristo, creo en ti, creo en ti Eres más que mi vida Cristo, creo en ti He venido a decir cosas lindas de ti Santo, bueno Cómo es que no te veo y te siento Dios de amor, mi primer lugar Aunque otros no te piensen, yo te pienso Yo te pienso Yo te pienso Siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo Misericordia y paz y amor, os sean multiplicados Más que no te espero, y te podéis sospechamos tus amidos, mis amados y cristianos no sé cuánto encuentro en Jesucristo y mi mensaje antiguo en Dios Padre y hermoso en Dios Padre y hermoso en Dios Padre yiredo y Dios Padre yậy Judas, siervo de Jesucristo Interesante nombre, Judas Nosotros, en la palabra de Dios, podemos encontrar diversos personajes con ese nombre Incluso, dos de los discípulos del Señor Jesucristo se llamaban Judas Y uno era el conocido Judas Iscariote o Shariot, como dicen en hebreo Interesante que de los doce discípulos que el Señor tuvo Once venían de Galilea y uno venía de Judea El que venía de Judea era Judas Iscariote El que luego por treinta monedas le entregó Pero entre los doce apóstoles había otro llamado Judas Pero luego en la Biblia, en uno de los sesenta y seis libros Mejor dicho, en el último libro de la palabra de Dios El último es Apocalipsis Y antes del libro Apocalipsis hay una carta corta Que solo tiene un capítulo que se llama la epístola o la carta universal de Judas, el apóstol ¿Quién era Judas? Judas, dice aquí, él se presenta en Judas 1 Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo ¿De qué Jacobo estaba hablando aquí? Bueno, uno de los doce, Jacobo, uno de los doce discípulos El hermano de Juan, los dos ambos llamados Boanerges Boanerges, hijo del trueno en hebreo Pero Boanerges en arameo significa hijos de la confusión El trueno trae confusión Y este Jacobo fue el primero de los doce que murió El primero que murió de los doce apóstoles fue Jacobo, el hermano de Juan Que en su momento, cuando conocieron al Señor Jesucristo En Mateo capítulo 4, en Marcos capítulo 1 Luego en Lucas capítulo 5 Cuando conocieron al Señor, ellos trabajaban juntos Como compañeros de Andrés y de Pedro Mejor dicho, Simón Cuando aquí dice en la carta de Judas, dice Judas, hermano de Jacobo Entonces no está hablando de aquel apóstol O apóstolo que luego fue Le cortaron la cabeza y que lo mataron por Herodes Aquí cuando habla del apóstol Jacobo Está hablando de uno de los hermanos de Jesucristo El Señor Jesucristo, dice la Biblia en Mateo capítulo 1 Dice en versículo 25 Pero José no la conoció Significa en griego Ginosko No tuvo intimidad Con María, con la Virgen María Dice hasta que dio luz A su hijo Primogénito La Biblia cuando habla de Jesús Jesús, el hijo de María No habla del unigénito Sino del primogénito Cuando la Biblia habla de Jesucristo Como el hijo de Dios Habla antes de la crucificación Habla del hijo unigénito Monogénito Monogénes en griego Pero cuando habla de María Dice el primogénito ¿Por qué? Por ejemplo En Marcos 6 versículo 3 Pero también en Mateo 13 versículo 55 Podemos leer Dice en Mateo 13 versículo 55 ¿No es este el hijo del carpintero? Aquí hablando de Jesucristo ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos? Jacobo, José, Simón y Judas ¿Y no están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde tiene? Pues entonces todas estas cosas En la palabra de Dios podemos leer Que el Señor Jesucristo Él tuvo Vamos a llamar medio hermanos ¿Podemos leerlo? Uno se llamaba Jacobo Otro José Otro Simón Y otro Judas De los únicos dos Que luego podemos leer algo Es de Jacobo O mejor dicho Santiago Jacobo y Santiago Es el mismo personaje Y Judas Y Santiago escribió una carta Interesante Este hermano Santiago Del Señor Jesús ¿Por qué? Dice la Biblia Que cuando Jesucristo Resucitó entre los muertos Dice en Primera carta de los Corintios Capítulo 15 Dice Después apareció A más de 500 hermanos A la vez De los cuales muchos viven aún Y otros ya duermen Y dice Versículo 7 Después apareció a Jacobo Y después A todos los apóstoles Y al último de todos Como un aportivo Me apareció a mí Aquí el apóstol Pablo Dice Que al último de todos A quien Jesucristo De aquellos apóstoles Se le presentó Vivo Visualmente Fue a Pablo Pero es interesante Dice que el Señor Solo resucitar Entre los muertos Primero se le apareció Dice aquí A quien A Jacobo Jacobo Santiago El mismo personaje ¿Por qué Se le apareció El Señor Jesucristo Primero a Jacobo? ¿Y de qué Jacobo está hablando aquí? Aquí está hablando De aquel personaje Que luego En la carta de los Hechos Capítulo 15 En esta gran reunión De los apóstoles En Jerusalén Deciden Que los gentiles Nosotros No nos tenemos Que circuncisar Simplemente Separarnos De la fornicación De comer Y beber sangre Dice Y de otras cosas Pero Dice El apóstol Santiago Pero a Moisés Tienen todo el tiempo En las sinagogas A quien le predica Gracias a Dios A este Santiago A este Jacobo Porque Por él Fue escrita esta carta Que luego Fue enviada A Antioquía Porque En Antioquía Fue La ciudad Donde De repente Mayormente Había gentiles Más Que judíos En la casa De Dios Y por eso Era necesario Escribirle a los Gentiles Cómo comportarse En la casa De Dios Interesante Gracias a Dios Este hombre Con tanta sabiduría Dio Este consejo De Que no es necesario Que nosotros Tenemos que Circuncisarnos Simplemente Nos dijo Una cierta cosa De separarnos De la fornicación Que es obvio Que es claro Y de Beber sangre De compartir sangre En las comidas Y Este Santiago Luego aparece Otra vez En primera carta De los Corintos Nueve Versículo cinco Dice aquí Pablo escribiendo Dice No tenemos Nosotros Derecho De traer Con nosotros Una hermana Por mujer Como también Los otros apóstoles Y ahora oye Y los hermanos Del Señor Aquí habla El apóstol Pablo Reconocía A los hermanos Del Señor Jesús Jesucristo Es el hijo De Dios Jesucristo No fue nacido Por José Jesucristo Fue nacido Por la Virgen María Pero sobrenaturalmente Dios el Padre Provocó Vida Y un embarazo En la Virgen María La Virgen María Algunos dicen Sí Pero ¿Cómo es posible? Entonces La sangre de Jesucristo Que llevaba En sus venas Tenía el mismo código O mejor dicho La misma ADN Que María Bueno Déjame explicarte una cosa Hay Cuatro grupos Sanguíneos Si no me equivoco Esta palabra En castellano Que es Cuatro diferentes grupos De sangre Luego hay Esos cuatro grupos También se Diferencian Entre un factor Que se llama Resus factor Es un Primatio Un mono Y Igual Por eso Un doctor Te lo puede explicar Diez veces Mucho mejor que yo Hay cuatro Grupos Sanguíneos Que es el A El B El AB Y el negativo O el cero Le llaman Hay cuatro grupos Grandes de sangre A El grupo B El grupo AB O El cero O el negativo Como le llaman Ahora Es interesante Que hay grupos De sangre Que no Se pueden mezclar Uno con el otro ¿Por qué? Porque si no muere La persona Por ejemplo Si tú tienes Un accidente Que no deseo Que lo tengas Pero tienes Un accidente En la calle Y te hacen Una transfusión De sangre Y esa sangre Es uno de esos Grupos Que tu sangre No No es compatible Seguramente Que pueden morir Hay grupos De sangre Que no se pueden Ni tocar Porque La persona No sobrevive Y muchas veces Mamás Y los bebés Tienen grupos De sangre Que son Completamente Opuestos Es interesante Pero Entre la mamá Y el niño Hay algo Llamado Placenta Si no me equivoco En español Placenta Esa placenta Alimenta Con el cordón Al niño Pero esa placenta A la misma vez Provoca como un muro Alrededor del niño Y de la mamá Para que Si el niño Por ejemplo Por ejemplo Tuviera un grupo De sangre Opuesto A de la madre O el de la madre Opuesto A del niño Que no Haga ninguna mezcla La placenta Protege Como una cápsula Si Al bebé De la mamá Y la mamá Del bebé Además lo alimenta Además lo alimenta Pero Es interesante ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo Fue creado En la Virgen María En sus venas No estaba El grupo A Ni grupo B Ni grupo AB Ni cero En sus venas Estaba la sangre De su Padre Celestial Y esa sangre Esos seis litros de sangre En el cuerpo de Cristo Nunca Nunca Experimentaron El gusto amargo Del pecado La única persona Que nunca Pecó Ni Con los ojos Ni con Los pensamientos Ni en los sueños Ni en los sentimientos Al único Que nunca pecó Jesucristo Jesucristo Y Por eso Cuando él murió Dios al Padre Estuvo Tuvo que estar Seguro Que todo Gota de sangre Del cuerpo de Cristo Tenía que salir Lo máximo Le pegaron con el látigo La sangre Le pegaron con Un palo La sangre Fluía Le pusieron Una corona De espinas Y con un palo Hincaron Esa Corona De espinas En la cabeza Del Señor En el lugar Donde más sangre Hay en el cuerpo Es en el cerebro Está completamente Llena de sangre También Salió mucha sangre En ningún momento Le pudieron Partir un hueso A Jesucristo Porque dice La Biblia Que al Cordero No le podías Partir ni un hueso Pero Cuando murió El Señor Jesús Dios el Padre Permitió Que uno de los romanos Se le acercó Sabes Querido oyente Cuando uno Era crucificado En los pulmones Se juntaba Mucha sangre Y líquido Del cuerpo Y muchos crucificados Morían Ahogados En sus propios pulmones Porque no había espacio Se llenaban Los pulmones De sangre Y de agua De líquido Del estrés Del miedo De la soledad Y cuando Dice la Biblia Que a los dos Que fueron crucificados Con el Señor Jesús Le partieron Los muslos El muslo Grande De la pierna Se lo partían Con un martillo Para que El crucificado No se pudiera Apoyar En los pies Clavados Para levantarse Y respirar Un poquito Cuando le partían Los muslos Entonces El crucificado Caía sobre Todo su piezo Que estaba Sobre los clavos De la mano Y ahí Lo más tarde Ahí Se ahogaba En su propia Sangre Lo que había En sus pulmones Y en También En el líquido Que había En sus pulmones Dice la Biblia Que cuando vinieron A Jesucristo Los soldados Vieron que Ya había muerto Y no le partieron Ningún hueso Pero un romano Fue Y con la lanza Le abrió el lado Y dice la Biblia Que salió Agua Y salió Sangre En aquel momento Dios el Padre Él estuvo seguro Que hasta la última Gota de sangre De su hijo Salió De su cuerpo De que sangre Estamos hablando Dice la Biblia Que cuando Dios el Padre Le habló a Moisés Dijo Si uno peca Tiene que sacrificar Una oveja Si el pueblo peca Tiene que Ofrecer un buey Y dice Y si el sacerdote Peca También tiene que Ofrecer un buey Y dice la Biblia Porque el pecado De un sacerdote Tiene el mismo Peso Que el pecado De todo el pueblo Cuando una persona Peca es una cosa Pero cuando un pastor Peca Tiene más peso Que todo el pecado De una iglesia completa El sacerdote Y El Señor dijo Que para Tapar los pecados El Señor dijo El que peca Él va a morir Adán Efa No coméis De cara a árbol Como mentió Satanás Dijo Aquel árbol Que estaba en el centro Del jardín El árbol Que estaba en el centro Del jardín Edén ¿Sabes cuál era? El de la vida eterna Y no el otro Si tú lo lees bien En hebreo Te das cuenta Cómo Satanás Cambia las palabras La mentira Vive Del cambio O de cambiar Un punto Una coma O un acento O un sonido Y cuando Adán y Eva Comen De repente Su inocencia Desaparece De repente Se le abren los ojos Y ven Lo que siempre había Pero su inocencia Los protegía ¿Sabes querido? Yo te deseo De todo corazón Que tú no sepas todo Lo mismo que yo Yo no quiero saber todo Porque el saber todo Trae una gran responsabilidad Y además No soportamos Saber todo Yo quiero saber más De Jesucristo Yo quiero saber más Del Padre Y del Espíritu Santo Pero dice el apóstol Pablo Y el apóstol Pedro Dice No metas tú Narices En cosas que no te importan Literalmente No metas tú Narices Y cuando Adán y Eva Pecan Entonces la muerte Empieza Empieza a entrar En el ser humano Poco a poco Y a partir de ahí Adán y Eva Empezaron A ponerse viejos Antes no Antes no Antes vivían En una esfera En una atmósfera En un nivel En una dimensión Donde no había lágrima Dolor Pecado Y vergüenza Entonces A lo largo De toda la historia De ser humano Entra el pecado Por la sangre Hasta el momento Que llega Aquel bebé Y dijeron Los ángeles El bebé El salvador Tiene pañales Interesante Id Y ved Que interesante Jesucristo Cuando vino a la tierra Fue Vino Con pañales Pero cuando se fue De la tierra También Dice la Biblia Que le pusieron Como una tela Larga Alrededor Y un sudario Sobre su rostro Y Jesucristo La Biblia Le habla siempre De El primogénito De María No el unigénito Jesucristo Nació Por la Virgen María Pero detrás De nacer Jesucristo José y María Tuvieron Relaciones Porque dice La Biblia Que José No la Conoció En griego Ginosco Que no tuvo Intimidad Con ella Hasta que ella Tuvo su Primogénito No su Unigénito Mateo 1 Versículo 25 Luego el Señor Se creció Él creció En una casa Con hermanos Y con hermanas Incluso Dice la Biblia La Biblia Dice en Juan capítulo 7 Versículo 5 Dice que Sus hermanos No creían en él Dice Porque ni aún Sus hermanos Creían en él Interesante Ni sus hermanos Creyeron en él Por eso Cuando Jesucristo Resucita Lo hemos leído En primera carta De los Corintios 15 Versículo 7 Se le aparece Primero A su medio hermano Llamado Jacob Santiago Y luego Cuando el Señor Cuando el Señor Se va al cielo Entonces La iglesia Empieza a desarrollarse Y El que se convierte En el pastor De la iglesia De Jerusalén No es Pedro No es Juan No es Ninguno de los otros Apóstoles Podemos leerlo En la carta De los Hechos Pero también En la carta De Gálatas Que Uno de los principales Si no Por no decir El principal De los apóstoles En aquel momento No contando A Pablo Era El medio hermano Del Señor Jesús Santiago Y luego escribió Una carta La carta De Santiago O Jacobo O Jacobo Que es la misma persona Pero como dije El Señor Nos menciona Cuatro hermanos De Jesucristo Simón Judas José José Y Santiago De los otros dos No huimos nunca más De Simón Y de José Pero sí De Santiago Y de Judas Este Judas Fue el que escribió La carta Cuando dice aquí En La epístola De Judas Un nombre muy interesante Judas Viene del nombre Yudá Que significa Alabanza Yudá O Yudá Era el Cuarto hijo De Jacob De Israel Con su esposa Lea De su esposa Lea El cuarto Y dice Judas Siervo De Jesucristo Y hermano De Jacobo ¿Por qué dice Judas Aquí hermano De Jacobo? Él necesitaba Una reverencia Una reverencia Primero Para que nadie Lo confunda Con el otro Judas Hijo De Alfeos Como dice Uno de los apóstoles Era un nombre Muy común Judas Pero Jacobo Santiago Era un hombre Muy conocido En todo El ámbito De la iglesia En aquel momento Dicen Los historiadores Que cuando Jacobo Murió El medio hermano De Jesucristo Estuvieron Lavando su cuerpo Vieron Que sus rodillas Parecían Las rodillas De un camello Porque se había Arrodillado Tanto para orar Que tenía Callos En las rodillas Interesante Hay un hombre Que se llamó John Wesley John Wesley Tenía una casa En Inglaterra Tenía una casa En Inglaterra Y el suelo Era de madera John Wesley Tenía Dos costumbres Él tenía La costumbre De dar vueltas Cuando estaba Orando Y él daba vueltas Se levantaba Todos los días A la mañana A las 4 de la mañana Interesante Cuánta gente Se levanta A las 4 de la mañana Jonathan Edwards John G. Lake Charles Spurgeon Muchos de ellos A las 4 Es un misterio Es un misterio Pero En la casa De John Wesley Y lo mismo En la casa De Jonathan Edwards Que tenía El suelo De madera ¿Sabes lo que encontraron? Un círculo Descastado En el suelo Tantas vueltas Orando Dio Jonathan Edwards Y también John Wesley Ellos Descastaron En el suelo Con sus pasos Imagínate Simplemente La imaginación Yo no me puedo Imaginar Claro Era de madera Es comprensible Y en el lugar Donde John Wesley Él oraba Y se arrodillaba Delante De la cama Hoy todavía Hoy Esa habitación existe Encontraron Dos Profundidades Dos señales De una persona Que se había Arrodillado Durante años Delante de esa cama Ay querido John Wesley Querido John Jonathan Edwards No solo han dejado Las huellas De sus oraciones Han cambiado El rumbo De esta vida De este mundo Gente que ahora Tiene el poder De cambiar Naciones Completas John Wesley Josh Whitfield 1730 Adelante Predicando el evangelio Con un poder Impresionante Millones Fueron salvados Josh Whitfield Sin micrófono Fue el primero Que se hizo Un púlpito De madera Y se lo llevaba En un carro A unos 10 metros De altura Ponía el púlpito Y predicaba Sin micrófono Algunas veces A más de 15.000 20.000 personas Dice la historia Que Josh Whitfield Le predicó Querido oyente Oye A más de 20 millones De personas Al evangelio Tantas veces Predicó en su vida Murió Muy joven A los 50 y pico años Pero el otro John Wesley Él Si no me equivoco Fueron 87 88 años Que Él Alcanzó Es interesante Que cuando tiene 83 84 años Escribe En su diario Escribe Yo lo tengo en casa Y dice ¿Por qué He avanzado Tantos años En mi vida? Y uno de sus puntos Dice Porque probablemente Me levanto Todos los días A las 4 de mañanas A orar Vaya Vaya explicación Vaya explicación Para uno que ha cumplido Los 87 88 años ¿Por qué Tengo tantos años? Dice Porque Soy una persona de oración Interesante hombre Pero este John Wesley Juan Wesley Y su hermano Charles Wesley Ellos Evangelizaron A todo Gran Bretaña Gales Escocia A todo Inglaterra Y al mismo momento Eso cambió Inglaterra En ningún momento Pasó Esa revolución Sanguínea Que vino sobre Francia Cuando vino La revolución En Francia Y Hay un dicho Que dice Que hasta la revolución Consume A sus hijos Y si era Robespierre Y otro de ellos Que habían iniciado La revolución Murieron todos En la guillotín Interesante Pero este John Wesley Había preparado Sin saberlo Una nación Para ser Una de las primeras Naciones democráticas En todo El planeta Gran Bretaña Y también La primera nación Si no me equivoco Que Rechazó A la esclavitud William Wilberforce Un político Británico Sabes querido Cuando Santiago Murió Tenía callos En sus rodillas De orar Y a Santiago A Jacobo Le llamaban Santiago el justo Santiago el justo Tienes que leer La carta de Santiago Muy interesante Pero aquí En la carta De Judas Hay otra cosa Interesante Que la carta De Judas Solo tiene un capítulo Un capítulo Que contiene 25 Versículos Pero la segunda Carta de Pedro Y la Carta de Judas Tienen mucho En común Interesantemente Ambas cartas Describen Y hablan De personas Malas Sabes querido No quiero Deceptonarte Pero Hay gente Mala En esta tierra Hay gente Mala Realmente Mala Y contra Más rápido Tú y yo Nos damos cuenta De eso Más rápido Puedes ser Protegido La segunda Carta de Pedro Y la carta De Judas Hablan de Gente mala Sabes Que hay gente Que le encanta Ser malo No te lo puedes imaginar Pero es verdad Hay gente Que se alimenta De la maldad Es verdad Luego Ambas cartas Nos advierten De tener cuidado De personas Que han entrado A la iglesia Que quieren Ensuciarlas Y ambas cartas Segunda carta De Pedro Y La carta De Judas Ambas cartas Hablan de Ángeles caídos Interesante De los ángeles caídos Y ambas cartas También hablan De la falta De respeto De gente Rebelde Y sinvergüenza Contra las autoridades Espirituales Pero Ambas cartas También hablan De una cárcel Para cierta clase De demonios Interesante Y ambas cartas Hablan de un hombre La segunda carta De Pedro Y la carta De Judas Hablan de un hombre Que se llama Balaam Si alcanzamos En algún momento Vamos a hablar De este hombre Balaam Él empezó Como profeta Números 24 de 2 al 4 Balaam El profeta En Josué 13 versículo 22 Es llamado Oye El falso profeta O mejor dicho El hechicero El adivino Pero En segunda De Pedro Capítulo 2 15 16 La Biblia Le llama Este ex profeta ¿Sabes cómo le llama? El loco profeta Toda persona Falso profeta Termina Como loco profeta Todos Todos Terminan ¿Por qué? Porque los poderes Demoníacos Se lo consumen Primero Los demonios Usan a estas personas Y cuando la han usado Se las comen Falso profeta Siempre terminan En una oscuridad Mental De la inteligencia Y espiritual Todos Todos Everyone Todos Porque los demonios Consumen A quien Usan El Espíritu Santo Protege A los que usa Los demonios Se comen Al ser humano Con sus hábitos Pecadosos Pero El Espíritu Santo Jamás Dice la Biblia La zarza Quemaba Ardía Pero no era Consumada Un cristiano Puede estar ardiendo Con pasión Por Cristo Con amor Para él Pero ese fuego No te consume Ese fuego Te aviva Te protege Y te purifica Interesante Balaam De un falso profeta Que vendió sus dones Por dinero Como una prostituta Hay bastantes Hay bastantes personas Que se venden Por dinero Bastante Bastante Dile al pecado Soy impagable Si yo hago algo Lo hago por amor A mi redendor Jesucristo No hay precio Para mi vida Ni para mi amor Ni para mi entrega Ni para mi dedicación Esto es reservado Porque esa palabra Reservado En español Suena Al griego Santificado Santificación Santo La persona que es Santo Es Reservado Querido Querido oyente Tú estás reservado Para el Señor Tú no fuiste creado Para terminar En un agujero De olor Que huele mal Del pecado Tú fuiste creado Querido Para que algún día Te sientes a las diestas De Cristo En la gloria Amando a tu Padre Dándole gracias A Jesucristo Y gozándote Del Espíritu Santo Querido La vida eterna Te está esperando Todos van a tener Vida eterna Unos en el cielo Otros en el infierno Y querido Tú sabes muy bien Que si una cosa es verdad Lo otro no puede ser verdad Abre tu corazón A Jesucristo Y dile Señor Te necesito Reconozco Jesucristo Que he pegado Contra el cielo Y contra ti Te pido Perdón Señor Te pido Que me Perdones Todos mis pecados Que me limpies Que me purifiques Y que me des La vida eterna Amén Judas Siervo de Jesucristo Hermano de Jacobo A los llamados Y dice Santificados en Dios Que poderosos Santificados Satanás No puede hacer nada Contra una persona Santificada Somos Untouchable Intocable Un berrioba En alemán Somos Intocables La santidad Alumbra La gloria Como dice Hebreos 1 Versículo 3 El El resplandor De su gloria En griego En griego El opagasma De su Doxa Gloria La palabra gloria En hebreo Doxa En hebreo Kabot 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 Wow Kabot Viene De la palabra Hígado Kabah En el cuerpo En el cuerpo Del ser humano El Órgano Con más peso Es el hígado Por eso Los hebreos Antiguamente Cuando hablaban De conciencia Hablaban de Riñones Cuando Hablaban de Envidia Hablaban de Ojo malo Los griegos También Pero cuando Hablaban de Gloria Hablaban Del hígado Porque es el Órgano Con más peso Y la palabra Kabot En hebreo Significa Gloria Pero a la misma vez También significa Peso Y doxa Lo mismo En griego Peso Donde está La gloria De Dios Está El peso De Dios Manifiesto Se puede Estangible Nosotros Algunas veces Decimos Señor Busco Tu presencia Pero sabes Querido El es Omnipresente Completamente Pero lo que Tú y yo Percibimos Cuando estamos Con el solo Es su gloria Como dicen Los ángeles En Isaías Capítulo 6 Dicen Kadosh 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 Santo 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 es el Señor Toda La tierra Está llena De la gloria De Dios Querido Toda España Está llena De la gloria De Dios Toda España Toda Europa Está llena Con la gloria De Dios Todo Centro Y su América Está llena Con la gloria De Dios Todo El planeta Está lleno Con la gloria De Dios Porque dice La Biblia La tierra Es del Señor Y su plenitud Dios Dios es santo Dios es santo Y en la Biblia La Biblia El carácter de Dios Más Discrito Si no está bien Esto está bien dicho Discrito No es el amor De Dios Que es impresionante No es la ira De Dios Que también Es impresionante El carácter De Dios Más mencionado En toda la Biblia Es La santidad De Dios Dios Es santo 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 Su palabra Es santa Juan 17 17 Su hijo Es santo Su espíritu Es tan santo Que en su nombre Le llaman Espíritu Santo O como dice En hebreo Ruach Ha Kodesh El espíritu De la santidad De Dios Interesante Hay un término Que en hebreo No existe En hebreo Cuando uno mira En las Biblias Hebreicas Turcandense No va a encontrar El término Espíritu Santo Sino Lo que se encuentra Es Espíritu De la Santidad De Dios Él es tan Santo Él es tan Santo Que habla El espíritu De la santidad De Dios Esto es Increíble Incluso En salmo 51 Cuando dice David No apartes Tu espíritu Santo De mí Ruach Ruach O Pnoima En griego Pnoima Ruach Viento Viento Aliento O también Respiración De Dios ¿Sabes que es interesante? Que en Génesis Cuando Adán Se le abrieron Los ojos Inocentes Se escondió Porque dice Adán ¿Dónde estás? Y dice Adán Me escondí Porque te huí Hablar ¿Sabes lo que dice En hebreo? Sujétate Te huí Respirar Dios El Padre Estaba tan Cerca Con Adán En el Jardín Edén Que le huían Respirar Hablar Respirar ¿Sabes querido Adán? Tengo una pregunta ¿Con quién Estaba hablando Dios? ¿Sabes con qué? Con la naturaleza Cuando De noche Se le acercó En el Jardín Edén Dios Estaba comunicando Con toda la Naturaleza Y el ser humano Comprendía Es hablar Pero el pecado No quitó la capacidad De comprender El idioma De los animales Y el idioma De los árboles Y de la naturaleza ¿Sabes lo que dice La Biblia En Apocalipsis 5 Dice aquí En versículo 13 Y todo lo creado Oye Todo lo creado Que está En el cielo Y sobre la tierra Aquí habla de la fauna Y debajo Y debajo de la tierra Y en el mar Los peces Y todo Todo Oye Y a todas las cosas Que en ellos Hay Oye Huidicir Al que está sentado En el trono Y el Cordero Sea la alabanza La honra La gloria Y el poder Por los siglos Del siglo Queridos Vendrá el momento Cuando el cielo Se abre Y la naturaleza De nuevo Levanta una voz De alabanza A Dios el Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y los peces El micro El macrocosmos Las hojas Los árboles Las células La estructura molecular De todo Los átomos Los cuánticos Todo Dirá Al que está sentado En el trono Y al Cordero Sea la alabanza La honra La gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Los cuatro seres vivientes Dicían Amén Y los veinticuatro Ancianos Se postraron Sobre su rostro Y adoraron A que vive Por los siglos De los siglos Y quieres Y quieres Y quieres De venir ¿Quién fue? Y quieres Y quieres De venir Judas Siervo de Jesucristo Siervo Dulos En griego Dulos En griego Encontramos Diferentes palabras Para siervo Y uno Es Dulos Pero hay otro Nombre de siervo Muy interesante En primera carta De Corintos Capítulo 4 Dulos Es el siervo Es el siervo Normalmente Principal Pero También en escritura Antigua griegas Dulos El esclavo Sin nombre Interesante ¿A que si? El esclavo Sin nombre Yo daré Un nuevo nombre Una piedra Y sobre esa piedra Estará escrito El nuevo nombre Pero en primera carta De los Corintos 4 1 Dice Así pues Tenganos A los hombres Por servidores De Cristo Servidores De Cristo Normalmente Siervo Tiene que poner aquí Dulos Pero aquí pone Huperetes 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 Hipo Normalmente Hipo Es algo Debajo Hipo En griego Hipo Escrito con H-Y-P-O Pero normalmente La H en griego No es una palabra Sino es un acento Un espíritus Asper Como le llaman Hipo Debajo Y Esta palabra Huperetes Es una palabra De una composición Que significa El que rema En un barco Huperetes Significa El que rema Muy abajo El que rema Abajo ¿Por qué dice esto? Las galeras Antiguas Romanas Y algunas griegas También Macedonias Tenían Diferentes Vamos a llamar Pisos De personas Que remaban En un barco Y Algunas Tenían dos Y algunas Tres Es interesante Que Han encontrado Barcos Y se podían ver Esos pisos De personas Que remaban Arriba Las personas Que remaban Eran Romanos No estaban Encadenados Y no tenían Cuerdas Eran romanos Que por alguna Razón Por cierto Impuesto Que no habían pagado Otra razón Ellos Al aire libre Respiraban Y podían Remar Estaban condenados Muchas veces A ciertos años De Galeras Luego había Otro piso En algunos barcos Había otro piso Que era La mezcla Entre los romanos Y personas Que no eran Del imperio romano Eran Mayormente Asesinos Que Algunos Estaban en la cadena Perpetua Pero muchos Tenían 10 12 años De galeras La verdad Que la mayoría No sobrevivía Pero había Otra tercera Piso El más profundo Que era A misma altura Del agua Casi cara a cara Con el agua A ellos Le llamaban Los hiperetes Y el segundo piso Estaba atado Con cuerdas Pero El tercer piso Abajo Estaba Con cadenas Encadenado El barco Si el barco Se hundía Lo que pasó En la carta De los hechos Entonces Los romanos Cortaban las cuerdas Para que los esclavos Podían Saltar Y sobrevivir Nadar Pero Nadie se preocupaba Por los hiperetes Cuando el barco Hundía Los hiperetes Abajo Estaban encadenados Uno a otro Al barco Y si el barco Se hundía Se hundían los esclavos Que imagen más fuerte Toma aquí El apóstol Pablo Sabes querido Ministro Pastor Siervo Diácono Oye una cosa Estás Espiritualmente Encadenado Al ministerio Y hay algunos Que se dan cuenta Cuando el barco Es atacado Entonces dicen Me voy O el señor Me ha hablado Que me vaya a otro sitio Quiero decirte En alemán Hay un dicho Muy bueno ¿Sabes cuál es? Las ratas Son los primeros Que dejan el barco Uno Un ministro Un pastor Un siervo Que una vez Le ha dicho Sí a su iglesia Sí a la novia De Cristo Está Entre comillas Condenado A remar O a hundirse Me encanta Esa imagen Yo he visto personas Que cuando Algo no funciona En la iglesia Ministros La primera La primera Puesto de trabajo O otra iglesia Con más miembros Lo ofreces El pastor Se van No, 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 no Querido Tú estás casi casado Con esa iglesia Querido Y ya tiene que venir El señor Sobrenaturalmente Para hablarte Qué pena Cuando he visto Muchas veces Que gente se va Porque la iglesia No crece Los pastores Se van Querido Si la iglesia No crece El pastor Tiene la culpa ¿Otra vez? El pastor Tiene Toda la responsabilidad Y aquí esta palabra Para Juiperetes Es un ministro Un servidor Como Pablo Que estaba Encadenado Al barco Y tenemos Que remar Querido Y tenemos Que darle velocidad A este barco Que se llama iglesia Y sabes querido Hay uno Que arriba Con un martillo Está haciendo el tacto Como en las películas Antiguas romanas ¿Sabes quién es? El Espíritu Santo Y queridos ministros Queridos cristianos Seas Evangélico Católico Quiero decirte Toda España Va a ser salvada Toda España Va a ser salvada Dios El Espíritu Santo Ha decidido A glorificar A Jesucristo En este país Dios El Espíritu Santo Personalmente Ha decidido Que se cumpla El Padre Nuestro Santificado Sea tu nombre En España Tu reino Venga A España Y tu voluntad Padre Se cumpla Como en el cielo Aquí en la tierra En España Y queridos Y queridos Pronto Muy pronto Veremos Millones Visitados Por el amor El cariño del Señor Y veremos Multitudes Que van a conocer A Jesucristo Como aquel Que dio su vida Por ellos Y que les ama Y Padre Bendicimos En el nombre De Jesucristo A esta linda Nación España Bendicimos A todo el país Con paz Tú ves La dificultad Con el trabajo Con la economía Padre te pedimos Que por favor Bendigas esta nación Padre te pedimos En el nombre de Jesús Bendice este lindo país Padre te pedimos Que tú traigas Trabajo Empleo Paz Economía Amor Cariño A este país Padre bendicimos España Tú he dicho En tu palabra Y si el pueblo Sobre el cual Mi nombre es pronunciado Se humilla Yo sanaré Su tierra Padre en nombre De Jesús Te pedimos Que por favor Sanes Que visites Esta nación España Y bendicimos A toda Linda persona Querido Padre Aquí en España Que su corazón Se abra Hacia ti Y reconozca Querido Padre Que sin Jesucristo Van al infierno Y te pido Dios Espíritu Santo Señor Derrámate Señor Sobre esta nación Derrámate Sobre Todo el gobierno El poder político Todas las iglesias Y te doy la gracia Espíritu Santo Pronto Muy pronto Toda España Será salvada En el nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Amén Y queridos Aquí con vosotros Pastor Juan Cano Vamos a dar las líneas abiertas Sal 912-888-2200 Repito 912-88-2200 Y os comiento que este fin de semana tenemos esta conferencia Sobre los matrimonios Sobre los matrimonios Y os recomiendo que vengáis a esta conferencia Aprender A proteger tu matrimonio A prepararte para el matrimonio Y en dos semanas Tenemos un seminario sobre Israel Tenemos que aprender sobre Israel Pero equilibradamente Pero detrás de los anuncios Vamos a oír más Queridos En poco momento De nuevo con vosotros Pastor Juan Cano Shalom Transmite Dinamis Radio Conferencia de matrimonios Con José Rea De la Iglesia Buenas Nuevas del Este 18, 19 y 20 de octubre En Pasión por Cristo José Rea en Madrid Conferencia de matrimonios En Pasión por Cristo Información al teléfono 912-88-2200 Invita Dinamis Radio ¿Buscas una Biblia? Encuéntrala En la tienda online De la Sociedad Bíblica En www.todobiblia.com También puedes visitarnos en Madrid En calle Orense 6 I O llámanos Al 916-366-302 Sociedad Bíblica Más de 175 años Difundiendo la Biblia Si usted quiere apoyar este proyecto Ahora puede hacerlo a través de un simple SMS Enviando un mensaje con la palabra Siembra al 25600 Y estará colaborando con este medio radial A difundir la palabra de Dios Este proyecto no conlleva fines de lucro Nuestro único objetivo Es la difusión del Evangelio de Cristo Coste único del mensaje Un euro con 45 céntimos Impuestos incluidos Servicio operado por Altiria Dinamisradio.org Conéctate con Dios